Bienvenidos. Desde la agencia de noticias andina, estas son las 5 noticias del día. La mesa directiva del Congreso recibe hoy a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con el fin de coordinar la fecha en que se presentará el gabinete ministerial para pedir el voto de confianza. Recordemos que según la Constitución, el Consejo de Ministros tiene 30 días para exponer su plan y solicitar la confianza. Atención porque las familias interesadas en adquirir una vivienda en Ica tienen un total de 5.329 viviendas que cuentan con el bono familiar habitacional del programa Techo Propio y cuyos precios están entre 33.372 y 84.100 soles. Las viviendas disponibles forman parte de 20 proyectos inmobiliarios en la región. Cuidado porque el viento se incrementará en la costa desde el lunes 23 hasta el martes 24 de noviembre. Los más intensos alcanzarán velocidades por encima de los 40 kilómetros por hora, según informó el CENAMI. Con lo cual se generará polvo, arena y reducción de visibilidad horizontal. Las regiones con alerta son Arequipa, Ica, Lima y Callao. La vacuna contra el COVID-19 desarrollado en el laboratorio británico de AstraZeneca y la Universidad de Oxford tiene una eficacia del 70% según un comunicado del laboratorio. En algunos casos la eficacia es del 90% según los resultados de los ensayos clínicos en el Reino Unido y Brasil. Los jóvenes egresados de las carreras de Ingeniería, Derecho y Economía podrán postular para obtener una de las 102 becas de posgrado en regulación y supervisión de industria energética que ofrece Ocinormin. Las clases iniciarán en marzo y el curso será virtual y recibirán doble certificado. Además, los mejores alumnos podrán hacer prácticas profesionales en Ocinormin. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p.